Como siempre, esta es una presentación de CKTEC, Centro de Capacitación Técnica. Próximo inicio ahora en pocos días de construcción en seco, steel framing, construcción de casas industrializadas, 2402-352, el teléfono para que puedan informarse, o www.secatec.com.uy, de forma que, bueno, se puedan insertar rápidamente en el mercado que demanda, obviamente, muchísima gente con capacidad. El audio y el video de este programa lo encontrás en el canal de YouTube de Libre Fildade y los mensajes los podés enviar al 094-200-800. Ahí vamos a hablar con don Aramí Silva, a ver que nos explique un poco cómo está la situación de la vitivinicultura que, independientemente de este insuceso, tenía graves problemas, según nos estaba diciendo. Sí, la vitivinicultura, estábamos justamente en un paso importante de exportación, donde indiscutiblemente este golpe de este temporal va a traer amenguado el tema y la negociación. No va a ser tan fácil como la veníamos apuntalando. Eso, por un lado, lo tenemos que tener claro, el productor que tuvo esto va a ser muy fuerte para adelante, poderlo sostener y llevarlo a que verdaderamente continúe trabajando con pujadas y fuerzas dentro de la vitivinicultura. Toda la reconversión que se hizo de las nuevas especies, las calidades, ¿cómo va eso? Y bueno, eso es un análisis muy profundo. La reconversión se hizo, se arrancaron las cepas viejas, se plantaron nuevas, pero indiscutiblemente no se logró hasta el día de hoy, y recién ahora se empezaba a visualizar el despegue hacia la exportación. Quiere decir, tenemos uva de buena calidad, vino de buena calidad, pero estamos en el debe, ese vino podemos colocar afuera. Ahora hay posibilidades de colocar esos vinos, se trató de fortalecer todo el mercado de África, donde se hizo exportaciones basado en Tetra, se estaba y entendemos que vamos a llegar con la costilla a Rusia, estamos en una negociación muy fuerte con Rusia, y bueno, con más de 20 millones que compró Rusia en vino a Granel, donde este año quería subir esa venta a Uruguay, y venía firmando los contratos y sacando adelante todo eso, que creo que era un gran desafío, que va a quedar una parte en este año y se fortalecerá entre el 2014 y el 2015, porque hay viñas que quedaron muy comprometidas a las cosechas futuras. O sea que el daño fue tremendo hacia adelante, no solo esta cosecha y la exportación de vino a Granel a Rusia, que hace varios años se viene realizando, pero comprometió exportaciones futuras, cosechas futuras. ¿La uva de mesa? Y la uva de mesa, bueno, acá la vieron ustedes en Los Berrando, ayer en la asamblea pedían de que Inavi autorizará la molienda de esa uva para jugo. José Le dijo que sí, que la apuntaron en Inavi, que rápidamente se iba a estar, y si tenían una bodega que quisiera hacer el monstruo subitado, que la contactaran y la llevaran rápidamente, y la declararon a Inavi que se iba a moler toda, para después poder armar el jugo de uva, para poder comercializar dentro del mercado interno, y también el monstruo concentrado, como se hizo este año, hacia la exportación. ¿Cómo está el consumidor uruguayo con respecto a la fruta, la calidad de la fruta, la exigencia? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven los procesos de los jugos? Mirá, nosotros hasta hace 5 años hacíamos ferias, ¿verdad? Desde hace 4 años ahora hacemos mercado. Y uno no está tanto como antes en ver qué decía el público, sino ahora más bien en los que compran. La buena fruta la vende siempre. O sea que el consumidor que tiene dinero compra buena. Y la mala te cuesta también. Y el asunto de la industrialización, a veces no te paga el trabajo de juntarla para lo que te pagan ellos. O sea, con la fibra, con los jugos, con los dulces, usted me decía que no se consumen dulces. Y preguntar a los que tienen membrillo. Están desesperados porque ya no me quieren comprar el membrillo de este año. ¿Por qué? Porque están saturados de dulces, la gente no consume dulce, y entonces no se venden dulces. Y a nivel de exportación, prácticamente cero. Yo me acuerdo de un vecino de acá suyo, Domingo Mazaro, que hacía aquella hace muchos años atrás, después tuvo un gran problema, que hacía todas las exportaciones a Brasil. Sí, fue una gran patriada que hizo Domingo, por muchos años, hasta que, bueno, como todo, tenés tu error y comentés tus problemas. Pero yo te quiero contestar lo otro. Yo no puedo hablar de cómo es la industrialización cuando no estoy en el tema. Yo lo que sé es lo que siento. Pero yo soy productor. Entonces, yo puedo hablar muy bien de lo que es producir. Pero lo que es hacer un dulce como se vende, yo ya estaría como decimos, con la voluntad. Yo estuve adentro de las cámaras que usted tiene aquí en el predio. El volumen de capacidad, eso, es enorme. Pero, ¿cuál es el costo de las cámaras para el productor? ¿Cuál es el costo de mantener la manzana del mes de marzo hasta diciembre e ir sacando en una atmósfera controlada todo lo que usted va haciendo? ¿Ese es un costo importante? Es un costo importante, porque tú tenés, por ejemplo, se está cobrando el BIN, que son 400 kilos de la fruta alrededor de 300 pesos mensuales. O sea, en la cuenta, en el mes o 10 meses, le suma el químico. Y no solo eso, sino que tenés una merma. ¿Verdad? Tenés una clasificada. Tenés un baño liquidable para que se mantenga, por lo menos, un fungicida, porque siempre puede haber una herida que si se pudre una manzana, pudre todas las demás. Entonces tú tenés que estar cuidándote en ese aspecto. Yo anoche escuchaba que obviamente esperan una ayuda del gobierno en el que hablar y que me parece que totalmente la necesitan. ¿Cómo se hace para que no haya gente corrupta? ¿Cómo se hace para que... Acá estamos calculando 24 hectáreas, la podrían recorrer y decir, bueno, acá hay 24 hectáreas certificadas de catástrofe. Otro capaz que me paso a un kilómetro al otro lado de la ruta y capaz que le afectó de las 24, le afectó una. Siempre... El uruguayo es muy... Hace mucha jugarreta, ¿no es cierto? Siempre está en la chiquita y después se perjudica al resto. ¿Ustedes como asociación, como grupo, cómo se va con... Porque ya debe haber pasado, me imagino. Sí, sí. Siempre hay vivos. Sí, por eso. La viticultura es más fácil porque tenés guías. La fruticultura no tiene guía. Entonces ya es más difícil de ver lo que producís. Porque bueno, y sí, yo produzco por hectárea 60.000 kilos. ¿Quién sabe si son 60, 40 o 30? ¿Entendés? Entonces por ahí puede estar la vivada. Pero están los técnicos que tienen una noción. Y si los técnicos trabajaran con lo que pueden aportar los grupos CREA que llevan todo una historial de lo que se produce por hectárea, ahí tenemos lo que produce en hectárea de manzana. En hectárea de manzana en Uruguay tecnología como la que tenemos nosotros sacás 35 o 40.000 kilos es muy bueno. Espera un poquito más. Pero no podés pasar de eso. Yo me acuerdo que hace años para cobrar un subsidio había producciones no voy a decir de qué, pero daban 120.000 kilos. ¿De dónde? Lo que pasa es que también están los muy vivos que pueden ser productores pero están los muy vivos que de repente son inspectores de la gente que también. O sea, porque la corrupción siempre está de los lados. Es como, sí, la gente hace bagalleo porque tiene que pasar el kilo de azúcar a la mitad de precio. Pero siempre también hay un adanero que lo deja pasar, ¿no es cierto? Entonces, a veces de repente como grupo, como asociación hay que hacer un control fuerte en ese tema para erradicar esos problemas. Simplemente le quería preguntar ¿cuál es para usted la solución? ¿Cuál es la solución posible? Bueno, la solución que yo veo es que el gobierno nos dé por medio del Banco República un crédito, un crédito que sea crédito, ¿verdad? Que sea con dos años de gracia pero a diez años. En vista de lo que nos pasó con el 2002. Porque la rentabilidad de una granja está en un 6, un 7%. Entonces, tú no podés pedir más de eso de lo que puede darte porque si es imposible no te lo va a pagar. ¿Entendés? Entonces vos tenés que medir cuál es la rentabilidad una rentabilidad muy buena un 10, un 12. Porque a veces dices no, tuviste una muy buena cosa. Sí, pero no te olvides que tengo 6 años, 4, 3 años que tengo que bancar en un monte sin producir nada. Eso genera un gasto. Genera una parte de dinero que no la tenés. Después tenés que dar una vida útil de pronto de 20, 25, 30 años y después se te terminó. Entonces vos en todos esos años tenés que medir la parte que tiene rentabilidad. Y en esa ecuación que ustedes puedan hacer de acuerdo a los números que se le dieron del 2002 a la fecha sin duda tampoco van a ser los números que hay que proyectar para adelante. Esta bonanza que se dio internacional de precios y demás sumado a toda la problemática que estamos viendo regional y demás no van a ser tan alentadores hacia adelante. Eso considero No, porque esto estamos viviendo parece algo muy bueno que va a repercutir lo que está pasando en todos los lugares va a repercutir acá también. Ayer el gobierno alargó otros bonos de deuda de 500 millones de dólares con vencimiento de 2022. Hace pocos días alargó alguno con vencimiento de 2047. O sea que por lo menos le estamos asegurando a nuestros nietos y a alguno capaz un poco más que lo estamos endeudando bien. Bueno, el amigo Anamise estaba vendiendo vino a Rusia. Con el dólar ¿cómo estamos? A la miseria. Indiscutiblemente si lo miramos desde el hecho de exportador el otro día hubo una reunión de Inavi de los exportadores con ese precio que está el dólar y la venta de un vino a 42 centavos de dólar le queda a la U a 4 pesos con 40. Si no hay un apoyo indiscutiblemente hacia la exportación para que haya verdaderamente una rentabilidad ahí indiscutiblemente no le puede decir al productor que se quede porque perdió plata y cómo va a trabajar de vuelta. Yo me acuerdo el economista Curiel cómo llenaba espacios, programas de televisión, diario, prensa, todo hablando del atraso cambiario. Hoy no se oye el atraso cambiario pero real existe. Indiscutiblemente que existe. Indiscutiblemente que existe y que lo tenemos no lo dirán porque hoy son gobierno verdaderamente tendrían que decirlo. Hoy tenemos un atraso cambiario que está golpeando enormemente a todas las salidas de la exportación. Si vos exportar a 25 pesos el dólar es otra cosa. A 18 pesos, 19 pesos complica la exportación. Y pues si lo llevamos al terreno de la granja cuando tenemos que comprar los productos porque Fernando puede estar ahí dando un asesoramiento al decir una bolsa de remedio valía 10 dólares y ahora vale 14 eso también perjudica porque sube y también no hay reglas de juego. Acá tendría que haber reglas de juego claras para la exportación y reglas de juego claras para el mercado. Bien, vamos en el último bloquecito a Estudios Centrales y bueno, vamos a seguir hablando acá con los amigos en la zona de Progreso a Estudios. Gracias.